Bienvenidos a Pregúntale a Derek, el segmento que se está quedando con las redes sociales, contestando las preguntas que van acorde a tu éxito, ya sea romanticón o romanticona, ya sea tu éxito personal, económico, social, you name it baby. La pregunta de hoy dice así, Derek saludos, hace tiempo me está ayudando mucho a crecer en mi ámbito personal, social y en mis negociaciones, inclusive ahora estoy teniendo un trabajito que me estoy haciendo un par de pesos, nice my friend. Estoy haciéndome de algunos 700 a 600 dólares semanales, pero veo que no tengo control sobre mí mismo, los gasto rápido, quiero tener las cosas ahora y al final de todo siempre me quedo pelado. ¿Cómo me puedes ayudar? Bueno mi hermano, lo primero que te voy a invitar a considerar es que tú no eres la única persona que así en este país ni en el mundo. La causa número uno de la pobreza es que nosotros no sabemos mantener nuestros recursos para gastarlos en el momento asertivo, en el momento correcto. Todos nosotros queremos la gratificación ahora, queremos las cosas buenas rápido, se nos olvidó perseverar, se nos olvidó que existe una virtud conocida como la paciencia. My friend, y eso es lo que nosotros, especialmente los jóvenes, tenemos que cultivar porque estamos entrenados y nuestro cerebro está lavado a tener las cosas rápido, ok, sin esperar mucho, sin hacer ninguna fila, tú sabes. Entonces nunca podemos sacrificar el placer de ahora por el placer del mañana, aun cuando el placer del mañana sea mucho mejor. Pero si el placer del mañana conlleva ahora mismo estar incómodo, conlleva ahora mismo sacrificar el placer, preferimos no hacerlo. Y eso es una mentalidad del fracaso, eso es una mentalidad que se va sumando y cuando vengas a ver, pasaron 10 años, 15 años, los años más productivos de tu vida y no tienes el éxito económico, el éxito profesional que tú querías y que tú anhelabas por no poder mantenerte firme, sólido, my friend, en las metas que tienes. Y una de las cosas más importantes que si tú quieres empezar a guardar más dinero y que se te haga más fácil, es controlar ese overspending, es tienes que aclarar tu mente hacia dónde tú quieres ir, tienes que establecerte un goal, tienes que establecerte una meta, tienes que tener un propósito, porque cuando el ser humano tiene un propósito, es bien difícil, my friend, que uno haga acciones o uno tome conductas que no vayan acorde a llevarte a ti a ese punto deseado en tu vida. Así que tú tienes que preguntarte, ¿realmente yo tengo un propósito? Ahora mismo yo tengo una meta a largo plazo, ahora mismo yo tengo un mapa en mi mente con una localización de hacia dónde yo quiero llegar. Se está oscureciendo. No sé si me ven bien. Ok, aquí. ¿Hacia dónde quiero llegar, my friend? Porque una vez lo tengas, cada vez que quieras gastar en las tenis, yo en las nuevas, cada vez que quieras gastar en el iPhone 8, cada vez que quieras gastar en algo que no necesitas y que simplemente un lujo y lo quieres porque quieres la gratificación ahora, vas a preguntarte, ¿esto que yo voy a comprar realmente vale la pena? ¿Realmente me va a acercar a mi fin deseado? Y si la contestación es no, vas a ejercitar el músculo más importante que tenemos que ejercitar los seres humanos y es un músculo mental, Lady Sanjeta, hermano, no es un músculo de estos bien fuertotes como yo, Arnold Schwarzenegger, es el músculo del carácter y de la voluntad. Ok, ese músculo de decir no, un no rotundo, un no contundente, el tener la voluntad de querer algo, pero como no te conviene no hacerlo. Y eso es algo que muchas de las personas no logran hacer y por eso no están viviendo la vida que se merecen vivir, my friend, no sea de esa parte, de esa gran parte de la población. Tiene que ser de la minoría, que la minoría primero que nada tiene una meta definida, sabe exactamente hacia dónde se quiere dirigir, tiene lo que los psicólogos llaman un sentido de propósito. Cuál es tu propósito para hacer esta acción o no hacerla, ok, y también saben tener voluntad. Cuando es no, es no, y esto es como un músculo, al principio es difícil, al principio vas a flaquear, al principio vas a fallar, al principio vas a darte cuenta que gastaste otra vez, pero mientras más vayas resistiendo la tentación de sacrificar tu éxito a largo plazo, por placer ahora, por placer a corto plazo, más vas a componer, my friend, tu virtud de carácter y de voluntad. Y una vez tú puedas sostener una voluntad impenetrable, dime tú qué no vas a poder lograr en esta vida. No es ni tan solo éxito económico, es éxito de todo, porque una persona que tenga bien definida su visión y que tenga la capacidad de dominar su voluntad hasta manifestar esa realidad en su vida, simplemente es y será un líder. Y no tan solo un líder de los demás, un líder de la vida propia, de la vida que estás viviendo tú contigo, my friend, tú con tú. Así que, primero que nada, para que dejes de gastar, entiende que tienes que a veces sacrificar placer de ahora por el placer del mañana, aunque eso conlleve estar incómodo, insatisfecho y sacrificando cosas buenas hoy. También tienes que saber, my friend, que tienes que definir detalladamente, específicamente, conciso y exacto, hacia dónde te quieres dirigir, cuál es tu meta, cuál es tu goal, cuál es tu propósito, y si las acciones que vas a tomar diariamente no van a acorde con ese propósito, simplemente no las tomen gracias a la fuerza de voluntad, que es el músculo de carácter y mental más importante para alcanzar todo lo que te merezcas en la vida. Así que espero que este video te haya expandido la mente. Me voy, que me están picando los mosquitos, que estoy hablando bien rápido por eso, y nos vemos en la próxima.